Lo primero, muchas gracias a todos por haberos despertado tempranito para venir a primera hora. Gracias a la organización por aceptar la propuesta. Y nada, vamos a hacer un repaso rápido de un montón de tecnologías que espero que os gusten. Bien, la motivación por la que me lancé a hacer esta charla era un poco, yo llevo 10 años en este mundillo y una de las cosas que pensaba es, qué montón de datos hay geolocalizados que se están generando a día de hoy. Una de las cosas que vi hace no mucho eran que son 700 los satélites que están actualmente orbitando alrededor de la Tierra, cogiendo datos casi en tiempo real y enviándolos a Ground Stations, que son las estaciones que hay en Tierra recibiendo estos datos. Ahí tenéis que, eso, el Copernicus, que es un programa europeo de la Agencia Espacial, un programa de la Agencia Espacial Europea, envía cerca de 20 terabytes de datos al día, según su página web. La NASA tiene más de 100 petabytes de datos abiertos de observación de la Tierra. Esto es una de las animaciones que he cogido, la atribución se ve pequeñita ahí abajo de Craig Taylor, que son las contribuciones a OpenStreetMap algunas, porque ahí se ven en África y en Europa a redes de carretera y demás, que para los que no os conozcáis la OpenStreetMap, la manera simple pero incorrecta de definirlo en la Wikipedia de los mapas, porque es mucho más que eso, ahora os enseñaré un poquito más. Para que os hagáis una idea, estas son algunas de las herramientas colaborativas de OpenStreetMap, que son todas de código abierto. Si os fijáis, la primera, esta que se ve aquí arriba, lo que se llama es el Tax Manager y lo que permite es a personas que están colaborando con OpenStreetMap, dividir el terreno, por ejemplo, hay un grupo que se llama el Humanitarian OpenStreetMap, que lo que hacen son hacer trabajos humanitarios para mapear zonas donde Google no llega, donde no hay mapas, no hay datos, no hay organizaciones públicas que estén mapeando. Entonces, se dividen las zonas en cuadrículas y hay gente que desde casa o desde el terreno, yo, por ejemplo, he participado desde Almería en mapatones de la Cruz Roja, pues digitalizando carreteras o digitalizando casas y demás. Entonces, con eso te divide el terreno, te asignas una cuadrícula para que nadie más se ponga a modificar en tu cuadrícula y te puedas meter datos ahí a mano. Los puedes hacer a mano con una herramienta como esta que se llama HOSM, que está hecha en Java, que es una herramienta de escritorio que es muy avanzada. Hay una herramienta que desarrollaron los de Facebook, que básicamente utiliza inteligencia artificial para intentar automatizar la extracción de datos de imágenes satélites y que luego tiene que revisar humanos y demás, que también está en GitHub. La verdad es que no me paro a mirar hasta qué detalle está abierto todo o no. Y, bueno, esta es otra imagen de OpenStreetMap simplemente para que os hagáis una idea de muchas veces cómo es el proceso de mapeo. Y aparte, y esto aunque no sea Google Maps, no sea de código abierto, pero esto simplemente os quería compartir la cantidad de datos que... Esto, por ejemplo, es que yo tengo activada la geolocalización de Google para que me traquee dónde estoy en cada momento, para luego volver atrás en el tiempo. Ya sé que es un poco loco, pero ahí está. Y esto simplemente es que me descargué todos los datos de los últimos 10 años, porque empecé en el año 2011, donde vi que tenía cerca de 2 millones de registros de coordenadas GPS guardadas por ellos. Y me llamó la atención cuando me puse a mirar el JSON que venía, que no es un GeoJSON, perdón, qué información venía. Esto, por ejemplo, es un evento en el que estuve con Jonathan y con Francisco en Madrid hace no mucho, en una conferencia, que fueron en las oficinas de LifeRate. Y estos son los datos de ese día, ¿no? Y aquí me dice, oye, estabas en el Paseo de la Castellana, número 80, con tal fidelidad, creímos que estábamos ahí y tal. Me llamó la atención cuando sigue mirando aquí, no solo te dice en qué número estás, sino te dice, oye, otras localizaciones candidatas donde creo que estás. Y me pone, las oficinas de LifeRate. O sea, no eran tan buenos como para saber en qué calle, sino en qué planta del edificio estaba. Entonces, bueno, simplemente como dato curioso, lo que podía hacer, si os descargáis vuestros propios datos y utilizáis alguna de las herramientas Appensor, que vamos a ver lo que podéis llegar a hacer. Que se generan muchos datos, estos solo son los míos. No me quiero imaginar lo que estarán recopilando de mucha más gente. Y bueno, estos son solo algunas de las fuentes de datos, porque hay un montón más de fuentes de datos por ahí recopilando información. Los vuelos, no sé si lo sabéis, pero Airbus, cuando está volando con los vuelos y demás, tienen unos escáneres por debajo, unos lidar, que van escaneando la elevación del terreno y van, aparte de estar ganando dinero con lo que estén ganando, tienen un negocio de datos de lo que cogen de ahí. Waymo, os podéis imaginar, todos los coches autónomos que están escaneando, eso es una fuente masiva de recopilación de datos que también van a explotar ellos, pero que el día de mañana, pues si a lo mejor el Tesla te da una API y te podías sacar los datos tuyos y hacer cosas con ellos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, este soy yo, con una aplicación que se llama Mapilari, que básicamente te permite una aplicación móvil donde tú vas tirando fotografías, se geolocalizan, las subes a una nube y luego todo eso son imágenes que se pueden utilizar para contribuir a OpenStreetMap. Lo que más me impresionó es que ahora están utilizando ellos, porque esta empresa la compró Facebook, están utilizando también algoritmos de inteligencia artificial para segmentar lo que ve la imagen, entonces pues si veo una señal de stop, veo una señal de ceda al paso y demás, la identificas la fotografía, la geolocalizas y luego te genera datos OpenData que te puedes descargar. Tarda, si no mal no recuerda, como tres semanas entre que tú subes la foto y están los datos disponibles. Y todo esto se está utilizando, ahora os contaré todo esto como con esta Facebook, que hacen todo esto de los mapas y qué papel estás jugando. Ahí podéis ver, esta es la segmentación, por ejemplo, esto es al lado de mi casa y cómo iba cogiéndome los pasos de peatones y demás. Entonces, bueno, dicho esto, me presento, que no me he presentado, aunque me han presentado, pero básicamente para dar un pelín más de información. Yo soy de Nerja, de aquí de Málaga, aunque ahora mismo vivo en Almería. Soy padre de dos criaturas muy hermosas, que las veis ahí, de 3 y 7 años actualmente. También soy el padre de un proyecto, una startup, que fue un proyecto Open Source, que tenía licencia de Aferos, GPL, que surgió a través de la oficina de software libre de la Universidad de Granada, que murió sin generar un duro, pero está ahí, si alguien lo quiere echar un vistazo. Era básicamente una aplicación de recordatorios geolocalizados. Yo soy muy despistado, entonces siempre se me olvidaban las gafas en casa de mi primo. Y yo quería que cuando pasara cerca de casa de mi primo, me sonase el teléfono y me dijese, oye, recoge las gafas, que ahora que estás aquí. Era una cosa tan tonta como esa. Y a día de hoy trabajo como, bueno, mi título oficial es ingeniero de productos y le preguntaba recursos humanos, aunque realmente estoy en el equipo de Developer Experience. Concretamente dentro de mi equipo yo me encargo de la parte de relación con desarrolladores. Intento explicarle a la gente de mi empresa cómo somos los desarrolladores, porque ellos parece que se lo han olvidado después de tantos años sin ir a conferencia y demás. Entonces intento darle... Hay mucha gente que, bueno, necesita un poco de feedback externo de vez en cuando. Y bueno, lo más externo que encuentran soy yo. Y nada, hace 10 años cuando empecé en el Mundillo R y monté una comunidad de geodevelopers, donde básicamente intentamos que de toda la gente que hace temas geo, pues nos tengamos un sitio donde poder preguntarnos, ayudarnos y compartir conocimiento. Y nada, comentar que lo que voy a comentar en la charla de hoy, pues son opiniones mías personales, que me gusta siempre decirlo, y no tiene por qué ser la opinión de mi empresa. Dicho esto, el estado de las tecnologías geoespaciales. Quería ver, a ver, en Google Trends, que bueno, es una fuente, pues ya veremos cómo es fiable, pero bueno, mucha gente usa Google y más o menos está en la información de qué es lo que busca la gente. Están intentando ver qué cosas son dentro del mundo geoespacial más tendencias. Porque yo he buscado varias cosas como mapas 3D, he buscado varias cosas, y algunas de ellas no he visto que sean tendencias, para mi sorpresa. Sin embargo, he visto algunas que sí parece que hay un poco más, últimamente más de búsqueda. Temas de inteligencia artificial relacionada con geo, obviamente todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial a día de hoy está subiendo. Temas de gemelos digital, porque Gartner ha hablado de que el gemelo digital es algo que hay que hacer, entonces todo el mundo está hablando de gemelo digital, entiendo que viene por ahí. Temas de spatial data science, yo creo que es verdad que hay mucha tecnología open source que está surgiendo, que está abriendo también un mundo muy interesante. Y bueno, ahí tenéis, ahora os contaré algunas cosillas de esas. Organizaciones que son muy importantes para entender todo lo que viene de la tecnología por detrás. Open Stream Map ya os he contado quiénes son, es una fundación sin ánimo de lucro, que son los que están impulsando y manteniendo el proyecto de Open Stream Map. El OGC, que digamos que es el equivalente al W3C, pero en el mundo geo, es la organización que define los estándares de hacia dónde tiene que ir la industria y la interoperabilidad para que los sistemas se puedan comunicar entre sí. OSGEO, que yo lo defino como el Apache de los mapas, el Apache Software Foundation, perdón, de los mapas. O sea, es una organización que está intentando impulsar software con un modelo de gobierno abierto donde todas las decisiones son transparentes y demás relacionadas con mapas. Overture Maps es una fundación que tiene dos años solo, muy nueva, y ahí es donde Facebook, Microsoft, Amazon y TomTom, mi empresa y otras muchas empresas más se han unido con el objetivo de poder complementar, y estas son mis propias palabras, hay una entrevista al CEO de Overture Map Foundation, pero complementar a Open Stream Map, que ellos, por ejemplo, tienen una política de que las contribuciones sean todas hechas por humanos, que sea como un proceso muy artesanal y muy curado para crear el Open Stream Map. Overture Maps buscan un enfoque un poco donde las tecnologías de inteligencia artificial o telemetría de forma masiva están aceptados, y lo que se busca sobre todo es, de los miembros que forman parte de esa fundación, ayudar a resolver los problemas que están teniendo, que casi todos son empresas comerciales con propósito económico, y resolver esos problemas. En el caso de Facebook, mi intuición me dice, y lo que he escuchado en alguna entrevista por ahí, es que probablemente el mayor interés que tenga Facebook, no solo porque tenga un mapa dentro de las herramientas de sus redes sociales, sino porque como toda la parte de meta va hacia la parte de la realidad virtual, de un poco la realidad aumentada, de crearte una vida alternativa que puedas hacer a través del dispositivo, pues probablemente estén intentando tener datos de mejor calidad para poder crear experiencias más realistas. Puede ser verdad, puede ser no serlo. Y Inspire, que básicamente es un grupo también de la Comunidad Económica Europea, que básicamente lo que está intentando también es impulsar políticas y regulaciones para que la interoperabilidad de datos y la compartición de datos sea norma, que no sea algo opcional. Entonces, bueno, voy a empezar muy rápidamente con temas de interoperabilidad estándar para que os suenen, porque muchas de las herramientas están construidas sobre ello y creo que es importante saberlo. Entonces, le he puesto una medallita de oro a aquellas cosas que ya están aceptadas como estándares de los GCs, o como estándares de comunidad, que es otro grupo, lo que está en proceso de definirse como estándar y lo que son estándares de facto. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante que mucha gente que no está relacionada con este mundo no conoce y que yo no conocí al principio y me sorprendió, son los dos tipos de datos con los que se trabajan en el mundo geoespacial. O sea, cualquier persona que no venimos, que venimos de informática sin haber hecho o de una carrera técnica sin haber hecho algo relacionado con GIS y geo, lo que nos imaginamos es una base de datos normal y corriente con una columna de latitud, una columna de longitud y a volar, y a tirar millas, ¿no? Y así pinto las cosas. Digamos que eso es lo que se podría considerar datos raster, que pueden ser latitud y longitud muchas veces, ¿no? Perdón, vector. Los datos raster son, cuando estamos hablando de observación de la Tierra, que estamos hablando de los satélites que están tirando fotografías y demás, son, al final, PNGs o TIFFs o formatos de bits, donde los bits están, cada uno de esos bits está asociado a una coordenada del terreno. Y no tienen por qué ser solo el dato, no solo es el color que estamos viendo. Existen también lo que son los datos multiespectrales. Hay sensores que están cogiendo datos en varias frecuencias del espectro electromagnético y eso permite, por ejemplo, que a través de ciertas imágenes podamos ver a través del humo de un fuego. Gracias a eso, por ejemplo, podemos que hay barcos que por la noche se están haciendo vertidos ilegales en los océanos porque si no les sale más costoso ir a limpiar el depósito a un puerto. Entonces, cuando los satélites no les podían hacer fotos, antes se dedicaban a veces a soltar y hacer derrames por ahí. Ahora, con estos satélites, es mucho más fácil, gracias a los sensores multiespectrales, hacer combinaciones de bandas y poder ver por la noche y poder intentar identificar por dónde ha pasado un barco, cuál es el rastro que ha podido dejar e intentar asociar, oye, ese vertido probablemente lo haya hecho este barco. O como os decía eso, ¿no? Haciendo una aplicación que pueda ayudar a unos bomberos en un incendio gigante, pues si tenemos información de algún satélite en tiempo real que nos esté mandando datos multiespectrales, podemos ver a través de ese humo y decir, oye, por aquí no mandemos a los bomberos porque se nos van a quemar. Entonces, organizar mejores rutas de evacuación. Son casos de uso como muy raros, lo que yo llamo muy GIS, y para ese tipo de cosas, pero también para hacer cosas tan sencillas como una curva de elevación, cuando vais a Wikiloc y vais a hacer una ruta caminando y queréis saber cómo es la elevación, pues esos datos de elevación no hay una persona que está cogiendo el GPS y viendo qué altura hay en cada sitio, ¿no? Son datos raster que se procesan, cada píxel, la oscuridad, por simplificar, nos implica o nos define cómo de alto o de bajo es ese punto en el terreno, ya dependiendo de la resolución, pues, claro, está allanando el terreno un poco, y con eso es con lo que se hacen las curvas de elevación, pues, para poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no voy a entrar, obviamente, en hablar de los estándares, pero para que os suene, os he dejado ahí un listado de que hay diferentes estándares OGC para un tipo de datos y para otro. ¿Vale? Y a nivel de estándares de interoperabilidad, como decía, el OGC también define servicios web. No solo que se devuelvan los datos en un GeoJSON, o que es un JSON con un esquema determinado, una estructura determinada, sino cómo deben estar construidas las APIs, que, gracias a Dios, hace poco se han remodelado y han escrito unas APIs mucho más sólidas de las que había antes, que eran mucho más engorrosas, eran más feas, eran con XML y demás. Ahora han hecho unas APIs RESTful, que definen cómo se debería consultar una base de datos con datos geoespaciales. Esto se me olvidó ponerlo en grande. Bueno, aquí iba a comentar un par de especificaciones más que hay por ahí, que a mí me parecen interesantes. Una es para cuando en los mapas queremos representar símbolos complejos. Hay un estándar que, en este caso, es un estándar que está muy... Bueno, un estándar. Una especificación abierta, no es un estándar, que estamos intentando que se adopte más por la comunidad a nosotros, que básicamente lo que te permite es generar símbolos para pintar encima de un mapa complejos. Esto es muy útil en algunas industrias. Necesitan una simbología muy compleja para representar flechas, vehículos, que se giren, que el símbolo esté... Si está girado, significa una cosa. Si tiene una capa por encima de otra, significa otra cosa. Entonces, hemos creado un estándar JSON, que básicamente te permite hacer este tipo de historias. Y luego hay varias especificaciones, de hecho, para hacer temas de cartografía, para pintar mapas y poder ocultar... Dice, tengo un mapa callejero y quiero que al nivel de Zoom X no se vean las autovías. Quiero que en las autovías se le vea un bordecito de color rojo, punteado. Pues poder diseñar esa cartografía, pues igual, hay un estándar que es el que más se usa a día de hoy, que es el VectorTileSpeak, que definió Mapbox, que ahora se ha hecho como una especie de fork por la comunidad de MapLibre, donde están intentando que básicamente MapLibre es un fork de Mapbox, porque Mapbox, cuando pasó a la versión 2.0, cambió la licencia y dejó de ser licencia abierta, entonces la comunidad decidió hacer un fork y mantener el proyecto. Y ahora se ha creado una... Creo que es una fundación sin ánimo de lucro, donde tienen igual un gobierno abierto, con una transparencia de cómo se toman las decisiones, quién es el steering committee y demás, que son un equipo técnico, además, muy bueno. Y con esto entro a la parte un poquito más técnica y luego salgo de la parte técnica. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Me puse a mirar, digo, a ver qué os cuento, porque hay un montón de tecnologías por ahí. Entonces, esa nube de puntos que veis es una nube de puntos que he normalizado en base a todas esas palabras, las he buscado en GitHub, como etiquetas, como labels, para ver cuántos proyectos había con cada una de esas etiquetas. En el proceso me he dado cuenta que hay mucha gente que no etiqueta a sus proyectos. O sea... Y el tamaño es la cantidad de proyectos que he relacionado con cada una de esas etiquetas. ¿Vale? Ahora voy a hacer un repasillo. Luego voy a pasar un documento, un Excel, donde podéis ir haciendo clic en cada una de las etiquetas y ver cuáles son los proyectos con... Bueno, más estrellas, que no significa nada, pero bueno, es lo más accesible que tenía a mi alcance para intentar ver la relevancia. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí simplemente he destacado algunos para daros una idea de cuáles son los proyectos que más popularidad en GitHub tienen. Y vuelvo a lo mismo. Hay proyectos que no están alojados en GitHub, hay algunos que están en GitLab, aunque la mayoría están en GitHub, en mi experiencia. Pero hay algunos importantes que no. Algunos incluso están por ahí en algún subversion en algún repo aparte. Pero bueno. Ahora os voy a contar algunos de ellos, pero básicamente el Iflet, supongo que os suena a todos. El Iflet es básicamente la librería JavaScript que se usa para pintar OpenStreamMap y mogollón de datos más por ahí. ¿Vale? El repo con más estrellas. Lleva muchos años. Lleva desde 2008, no sé, por ahí. O sea, desde los principios de OpenStreamMap casi. Cessium, que es otra librería JavaScript para renderizar en el navegador con temas de 3D, que también últimamente ha cogido, yo creo, un poco más de tracción porque Google abrió sus datos. Ahora a través de la API podemos acceder a los datos que utilizan ellos para hacer Google Earth. O sea, vosotros sabéis que si nos acercamos con Google Earth o con Google Maps y ponemos la imagen satélite, podemos girar el ángulo y ponernos como en vista de pájaro y ver el relieve en las ciudades, ¿no? Y se está, ¿no lo sabíais? Pues es súper interesante. O sea, a mí me encanta. Yo cuando quiero descubrir o quiero ver una ciudad, muchas veces cuando me dicen, ¿dónde vive? Me voy a Almería con Google Maps, le pongo la vista de pájaro, le giro el ángulo y le digo, mira, desde aquí ves la playa que se ve al fondo. Bueno, pues esos mismos datos que ellos usan los han abierto a través de una API y hasta ahora han dicho que se puede utilizar cualquier tecnología, que esto es raro porque en Google normalmente te obligan a usar su tecnología, pero con los datos de 3D han dicho que se puede usar con cualquier tecnología y de hecho ellos anunciaron, cuando hicieron el lanzamiento el año pasado, la demostración la hicieron con Cessium, ¿vale? Que es la parte de 3D. Y ya está. Y luego os contaré algunos proyectillos más, pero hay un mogollón de cosas, variopintas aquí. Bueno, una cosa que no voy a contar y os la aprovecho y la cuento, es por ejemplo este plugin de Blender para incorporar datos de sistemas de información geográfica en esta herramienta de modelado 3D y hacer animaciones y cosas bastante impresionantes. Las demás creo que más o menos, las más importantes las voy a contar. Vale, entonces voy a empezar por una de las cosas más básicas, bases de datos. Hoy en día casi cualquier base de datos tiene la capacidad de almacenar lo que nosotros llamamos geografías, o sea, geometrías. Una forma, un punto, una línea, un polígono y hacer consultas muy básicas. Mongo, por ejemplo, te permite almacenar un GeoJSON y hacer una búsqueda. MySQL te permite hacer lo mismo. ¿Vale? No sé, bueno, lo mismo. Eso te lo permite hacer. No sé las capacidades en detalle, ¿no? Pero no voy a hablar de esas y no voy a comentar algunas que son un poco más centradas, están más especializadas y tienen un armamento de herramientas más amplias. ¿Vale? Spasha Lite, que básicamente es una extensión de SQL Lite para poder trabajar con datos espaciales. Los MVTiles, que básicamente es el formato que utilizan, que crearon desde Mapbox para almacenar teselas, que en los siguientes slides, o en dos slides os voy a contar lo que son. ¿Vale? Que también utiliza un SQL Lite de fondo. GeoPackage, que es el estándar de los GC, que también nos permite hacer trabajar con estos datos espaciales. POSGIS, que es la extensión de POSGRE, que es la más conocida, diría yo, y la más usada para trabajar con estos datos, que es esto que cuando veis aquí, ahora lo voy a poner en el zoom. ¿Vale? Te permite hacer esta cosilla y nada, y Apache Sedona, que es otra que está creciendo ahora como base de datos distribuida. ¿Vale? Más para temas de campo, cómputo distribuido y demás. ¿Vale? Entonces, básicamente, de forma muy simplificada, cuando habilitáis la extensión, pues ya tenéis un campo geometría, donde podéis empezar a añadir, pues, estas geometrías dentro de la base de datos y luego vais a poder hacer esas consultas y decir, oye, tengo este área que define, pues, yo que sé, un área peligrosa y estoy recibiendo una coordenada GPS. ¿Me puedes decir si estas coordenadas GPS caen dentro de este área para lanzar una alerta a, oye, te has metido en una zona en la que no deberías? ¿Vale? Puedes hacer consultas de ese estilo de la base de datos. Luego hay otras tecnologías que son los motores para crear teselas de mapas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona un mapa? Como podéis imaginar, cuando tenemos que almacenar, y esto, si os pica la curiosidad, en Netflix hay una película donde contaban la historia, se llama The Billion Dollar Code o algo así, donde cuentan la historia, cuentan una versión de una historia de cómo surgió Google Maps y cómo hubo un litigio entre una empresa alemana, Google y demás. Lo interesante, por lo que os cuento esto, es porque ahí hay un momento donde ellos comentan que ellos lo que descubrieron era la forma de generar las teselas y de hacer que, de alguna forma, un ordenador de la época fuese capaz de pintar un mapa de manera continua, que fuese fluido, con tantísimos datos, porque al final, ese mapa que estamos acostumbrados a hacer zoom a cualquier parte del mundo y que vas tan tranquilo, lo ves todo, no hay nubes, y puede ir a cualquier parte del mundo, eso ocupa terabytes y lo estás viendo en un navegador así de manera superfluida y no te das cuenta de la tecnología que hay por detrás. Pues la tecnología que hay por detrás son teselas, al final es un mosaico, es un puzzle de cuadritos pequeñitos que representan las imágenes que hay que crearlos en algún momento, ya sea a través de fotografías o ya sea a través de datos de OpenStreetMap, hay que crear esos cuadritos y luego tiene que haber alguien que los sirva, tiene que haber una API que devuelva esos datos. Aquí tenéis cuatro de las herramientas más usadas a día de hoy, MapNIC, es una de las más tradicionales que se usó para OpenStreetMap teselas. Luego está Martin que lo han hecho en MapLibre, Tegola que está hecho con Go, TypicaNode que también lo sacó Mapbox aunque ahora lo mantiene Felt que es otra empresa distinta y aquí podéis ver un mapa en 3D, por ejemplo, cómo se deforman las teselas cuando las estamos pintando en un mapa en 3D, aquí tenéis, bueno, metadatos de cada tesela en una herramienta de apuración y demás. Una vez tenemos las teselas creadas hay que enviarlas por la red, necesitamos un servidor. El servidor al final básicamente es algo que nos monta una URL donde es algo así que tenemos el servidor corriendo en una URL donde le decimos a partir de ahí, oye, estoy en este nivel de zoom y estoy en esta X y mándame estas teselas y mándame ficheros JPG, PNGs o PBF de protocol buffer de Google que es cuando mandamos datos en crudo. Y esto al final, bueno, esto es una manera muy simplificada y muy burda de hacernos una idea de cómo podría estar almacenado esto a nivel de niveles dentro de una base de datos espacial. Y así básicamente cómo funciona por detrás. Tenemos un servidor que sirve y que es capaz de entender ese tipo de cosas. Y hay varios, como decía, perdón, no lo he dicho, aquí arriba tenéis GeoServer, digamos que es el más famoso, que permite hacer más cosas, no solo servir teselas, permite hacer más, servir más tipos de datos espaciales, MapServer, GoCoala, y luego voy a pasar un documento donde he hecho una especie de awesome list recopilando un montón de recursos y apuntando a otras awesome list que hay. Pero no me convenció la organización que tenía, así que me he lanzado a hacer yo la mía propia. Pero está ahora mismo un Google Docs solo. Y luego tenemos más tipos de servidores. Estos son para servir datos, pero es que hay herramientas open source para poder hacer cálculos de geocodificación, o sea, meter una dirección y que te dé unas coordenadas o a la inversa, hacer clic en un mapa y que nos devuelva la dirección. Muchos de ellos se alimentan con los datos de OpenStreetMap. Herramientas para cálculo de direcciones. Si no queremos tirar de un servicio cloud que nos dé la API y las podemos calcular nosotros y podemos ponderar cómo queremos que se calculen esas rutas. Por ejemplo, podemos decirle, oye, la elevación. ¿No habéis visto que Google ahora, por ejemplo, te dice, esta es la ruta más corta y esta es la más ecológica? Pues, esos son parámetros de personalización a la hora de resolver el problema del viajante de comercio con un grafo dirigido, ¿no? Pues, básicamente, ese tipo de cosas las podéis configurar si queréis con la herramienta OpenSource. ¿Vale? Hay herramientas que os permiten coger y, como os decía, ¿no? Hacer este perfil de la elevación. Esto es una herramienta OpenSource que se llama GeoPicker donde vas pasando el rato por encima y te va volviendo la elevación de cada uno de esos puntos así en tiempo real que también está muy chula. ¿Vale? Aquí he pasado una, básicamente, que esta, los datos, los servimos desde Erry pero la aplicación está publicada en nuestro GitHub y, básicamente, lo que os permite, por ejemplo, es generar GIFs animados con imágenes temporales de una zona, ¿no? Es decir, oye, quiero saber cómo ha evolucionado en los últimos años esta parte del mundo y os vamos a dar todas las imágenes que tengamos y podéis sacar, podéis hacer más cosas, pero una de las cosas más chulas que a mí me gusta es sacar GIFs para luego publicarlos por ahí, ¿no? Pasamos a herramientas de desarrolladores porque esto yo lo considero herramientas de sysadmins, ¿no? Más de administradores de sistemas que no tienes por qué tocar mucho. Herramientas de desarrolladores las más famosas, como veía, son las herramientas para visualizar estos datos, ¿vale? Y herramientas para visualizar estos datos tenemos, como decía, Leaflet, tenemos D3 que básicamente nos permite la parte, el plugin de Geo hacer esto pero con datos, es una libre y más ligera para pintar datos SVG ¿vale? Datos geolocalizados en SVG, tenemos Cision como os visto, tenemos Kepler que es una tecnología que crearon desde Uber que también es muy potente, creo que este, si no recuerdo mal, era de Kepler, esto es de MapLibre que es el fork que os decía de Mapbox, esto es D3, esto es Césium utilizando un Gain Engine, o sea, esto son las teselas de Google renderizadas con un motor de videojuegos con la tecnología open source de Césium que podéis ver que parece que es una fotografía más que otra cosa. Y esto es la SDK nativa para desarrollar aplicaciones nativas móviles de MapLibre que igual es un fork de lo de Mapbox y a partir de ahí va evolucionando. Hay tecnologías muy chulas que os permiten incluso hacer mapas offline, ¿vale? Porque como tenemos OpenStreamMap podéis coger datos gratuitos y podéis hacer una aplicación que si te vas al campo a zona sin cobertura pues funcione. Además de eso tenemos herramientas de, lo he agrupado como herramientas de análisis y transformación de datos. No voy a entrar a la transformación de datos que es una problemática del mundo geo muy específica. Pero en el análisis por ejemplo he puesto aquí unos cuantos casos de uso muy, bueno, más chorras. Pero el más chorro que se me ocurre sobre todo es el de ajustar los datos de un GPS a una carretera. Si vosotros estáis traqueando vuestro paso con el coche estáis cogiendo coordenadas y las coordenadas siempre tienen un error y si eso lo pintáis en un mapa pues van a salir las coordenadas fuera por ejemplo del trayecto que habéis hecho. Si queréis que la línea se ajuste a la carretera por la que habéis pasado pues lo que tenéis que hacer es lo que la API de Google se llama un snap to roads ¿no? Un ajuste de los puntos. Pues eso se puede hacer con un motor de geometría como Turf JS que se me olvida poner los JS ahí que funciona en el lado del cliente en el navegador con node JS y con eso podéis ajustarlo. Por ejemplo este es un ejemplo donde están dibujando un polígono si os fijáis no está bien ajustado pues básicamente aquí está arrastrando con el ratón y el propio Turf hace un análisis para rellenártelo bien ¿no? No tienes que estar ahí a mano haciendo los ajustes y aquí igual aquí está recortando una zona geométrica si en un momento dado tenéis que hacer una herramienta de cualquier tipo pues utilizáis estas librerías para poder transformar y crear elementos geográficos de manera sencilla. Y aquí he puesto ahí un popurrí de cosas he puesto pues eso que también tenéis ORMs para Python ORMs para Java y para otras tecnologías para trabajar con base de datos esto es GeoDjango para meterle esas capacidades geo a un Django por ejemplo y que tengáis pues ya componentes de mapas para visualizar y trabajar de una manera más sencilla hay herramientas para hacer un parseo de si las estructuras de datos están bien construidas o no hay herramientas para incluso meterte un nivel de abstracción de datos y que cuando desarrolles tú imaginas que queréis desarrollar una herramienta de edición web pero no os queréis comprometer ni con map libre ni con Cision ni con ninguna ni con Leaflet ni con ninguna de las que hay pues hay algunas tecnologías que básicamente es como una capa por encima que te da una API y por debajo tienes plugins a cada una de ellas entonces si por lo que sea decides migrar a la aplicación puedes cambiar el motor de debajo sin problema y y le pones tu código de edición va a seguir funcionando vale tema de ingeniería de datos lo he metido aquí en manipulación de datos y data science hay un montón de herramientas web y de escritorio para coger datos geográficos que os descarguéis de cualquier sitio de un portal de open data de google maps como me he hecho yo con mi timeline o de cualquier otro sitio y poder manipularlos o crearlos desde cero a mí una de las que más me gusta por su sencillez es geojson.io que ya digo es súper básica pero te permite incluso dibujar en el mapa te da la estructura json y te la llevas a tu base de datos pero puedes cargar puedes importar ups 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 puedes importar desde aquí tus propios datos y demás hay una que está muy chula que es gpx studio que es lo que decía hacer un snap to road o sea básicamente abrís en un visor web subís vuestros gpx y arrastrando con la mano automáticamente te va ajustando el gpx y luego te lo puedes descargar y así lo limpias sin tener que instalarte nada y otras muchas más esta es la de QGIS que como decía es la más famosa herramienta de escritorio para los analistas de datos que trabajan con open source que básicamente es prima hermana de una de las que tenemos en el mundo R y que te permite pues eso trabajar de manera profesional con los datos también tenéis otra que se llama grass que es más para imágenes raster si no me equivoco mira Juan que Juan sabe mucho del tema y a María y si me dicen que no es que me he equivocado vale aquí tenéis unas cuantas más interesantes siguiente grupo que es lo que decía que está un poco tendencia y creciendo y demás es el tema de data science aquí la parte de geopandas leaf map por ejemplo le permite a un data scientist abrirse en un jupiter notebook empezar a importar datos geoespaciales con leaf map puede pintar esos datos en el propio jupiter notebook usa una librería ahora leaf map se ha integrado con map libre entonces te permite cargar datos en 2D y en 3D dentro de un jupiter notebook y analizar y visualizar esos datos que has podido procesar con un geopandas que te permite también hacer este tipo de cosas folium es parecido a leaf map pero yo creo que un poco más básico bueno ahí no me no me hagan mucho caso y tenéis también herramientas y proyectos que se están haciendo para temas de segmentación de imágenes con inteligencia artificial vale y en el mundo aplicado al mundo geo para lo que decía todas esas imágenes satélites que se ponen en abierto poder trabajar con ellas especificaciones y tendencias a las que yo le estoy prestando un mayor cariño últimamente es cómo siguen evolucionando los estándares de los GC que algunos de ellos todavía se están discutiendo y demás geojson que es el formato más ampliamente usado o de los más ampliamente usados para compartir datos vectoriales tiene muchas limitaciones y una de las limitaciones es que solo permite trabajar con Webmercator que es una proyección concreta de datos y hubo un intento pero al final se rechazó de poder meterle soporte a eso que es algo muy básico para los profesionales que trabajan en el mundo de los datos geográficos eso es una de ellas el otro es que es un formato muy poco optimizado porque para almacenar los polígonos por ejemplo lo que hacen es almacenar todos los vértices todas las coordenadas con todos sus decimales lo cual es muy ineficiente porque cuando estás pintando una geometría si yo tengo una coordenada aquí y la siguiente 10 metros más para adelante la forma más óptima en este sentido sería yo cojo la coordenada original y luego lo que hago es la diferencia que es un número flotante pero mucho más pequeño que me va a ocupar menos espacio y a partir de ahí vuelvo a reconstruir la geometría y no solo eso sino que puedo si quiero asegurarme la corrección del dato puedo incluso no repetir las fronteras entre elementos las podría un formato que se llama TopoJason por ejemplo pues se hace una forma más óptima para evitar que haya problemas entre fronteras esto se ve en una charla que os voy a dejar al final si os interesa este tema lo conté el otro día en MadridJS se está haciendo mucho avance en el tema cloud Geoparket está últimamente en boca de todo el mundo aquí he puesto un pequeño ejemplo por ejemplo los GeoTiffs o el Cloud Optimized GeoTiffs básicamente son imágenes PNG que están almacenadas que están geolocalizadas y que básicamente lo que hacen es se almacenan de una forma concreta para que si el fichero me ocupa 400 MB el GeoTiff yo pueda procesarlo en paralelo y acceder a trocitos de él muy fácilmente desde la nube utilizando los HTTP Ranges que básicamente lo que me permite pues igual que en un vídeo MP4 cuando estoy reproduciéndolo en la nube le puedo decir oye dame puedo arrastrar el vídeo y sin que se haya descargado el vídeo entero puedo empezar a verlo dame desde este rango de bytes en adelante para poder verlo pues una técnica similar para poder trabajar con este tipo de datos ¿vale? pues hay muchos más que se están creando Protomaps es uno de mis favoritos donde estoy intentando que Derry hagamos una apuesta por ello porque básicamente Protomaps es una especificación que ha creado un chico que se salió de Mapbox que básicamente lo que permite es servir mapas que además son personalizables en un fichero estático es una evolución de lo que hacía Mapbox en un fichero estático sin servirlo a través de un servidor o sea yo puedo subir un fichero a S3 de un giga que tenga un mapa con 13 niveles de zoom y que lo consuma una librería sin necesidad de que haya un proceso corriendo memoria en ningún sitio ¿vale? por una forma es un proyecto que lleva como 3 años o 4 en desarrollo que está yendo a todas las conferencias que puedes para darle difusión y he aprovechado que él no ha podido venir aquí para contaroslo y nada simplemente me comentaron que os debía decir también que desde Inspire se está intentando ahora establecer o se ha establecido ya una regulación para que los datos que son de alta importancia sea de obligado cumplimiento publicarlo en un plazo de tiempo corto lo cual eso es algo muy positivo para la sociedad yo creo que podamos acceder a datos importantes con garantías y luego hay otra bueno esto no sé por qué lo he puesto aquí en data pero otra API que se está o especificación que se está creando es una para poder conectar todas estas fuentes de datos que ahora mismo hay muchísimas para que se puedan conectar y sea más fácil buscar catálogos de datos que a día de hoy tienes que buscar en Google o donde sea pero es bastante trabajoso ¿vale? aquí he dejado unos pocos ejemplos random este es uno de los proyectos que más estrellas tiene en GitHub que no lo había puesto bueno creo que no lo he puesto en ningún sitio que básicamente es una herramienta que es la terminal que te permite pintar un mapa con Asti y hacer zoom y ver cosas es un proyecto que a alguien se le ocurrió no sé con qué propósito os comparto aquí uno que a mí me gustó mucho que lo desarrollamos nosotros que básicamente esto fue una idea que se me ocurrió nada más empezar en este mundillo que era hacer una aplicación muy sencilla donde yo le pudiera pasar un vídeo que me hubiese grabado con una GoPro el GPX que había conseguido con un Strava o con cualquier herramienta y lo pudiese subir a un mapa y me sincronizase mi carrera me pintase la ruta y eso yo pudiese hacer clic encima del mapa y me sincronizase el vídeo con esa zona entonces básicamente yo lo llamé el YouTube Video Tour y es un proyecto que está en GitHub Jorge fue el que se hizo la carrera y Carlos y yo fuimos los que desarrollamos la aplicación esto me encantó esto no lo conocía esto es un proyecto para los que les gusten los juegos de rol y los temas de fantasía hay un proyecto que básicamente es un creador de mapas de fantasía y tiene un mogollón de opciones súper chulas entonces podéis cambiar las ciudades podéis poner escudos medievales podéis montar un montón de cosas por ahí y ya os digo creo que está en el top 5 o el top 10 de los proyectos más valorados de mapas que no todo tiene que ser relacionado con la realidad o sea que muchas veces en mi mundo siempre hacemos todo con la realidad pero que con los mapas te puedes hacer cosas muy chulas aquí se puede ver y con esto cojo y me voy no una última cosilla que era medio broma solo la última cosa la parte de comunidades no me queríais sin contaros en un evento como el South Code qué conferencias y qué eventos de comunidad hay en el mundo geo por si os pica la curiosidad voy a empezar con los que son más nacionales esta es una foto de las jornadas de SIG Libre que fueron si mal no recuerdo la semana pasada o hace dos semanas que se celebran en Girona todos los años hay una comunidad en Telegram que la lleva José Ignacio de una newsletter que es No Solo SIG que está donde hay un montón de gente compartiendo ofertas de trabajo tecnologías novedades las GIDE eso no lo he comentado las infraestructuras de datos espaciales son organismos públicos que almacenan datos de datos públicos y todos los años hace un evento en España tenemos el IGN tenemos un montón de organismos que publican datos se reúnen para compartir buenas prácticas cosas que están haciendo y demás el GeoScadi Congreso A que lo descubrí el otro día porque lo han conectado con el GIDE de todos los años la jornada es el libro de las que he contado aquí Geocamp que es un evento de la comunidad de OpenStreetMap que se hace todos los años Geodeveloper que como os decía es la comunidad que tenemos nosotros Osgeo que bueno ya sabéis lo que es Osgeo pues nada tiene un canal de Telegram OpenStreetMap tienen también una lista de correo en OpenStreetMap Mapatones como decía la Cruz Roja ha estado haciendo no sé si lo sigue haciendo con temas de humanitarios y esto es un listado muy grande que no voy a os lo dejo ahí a modo de referencia para que os quede claro que hay mucha gente haciendo cosas con mapas en muchos sitios del mundo estos son pues yo digo muchos de los canales IRC y demás que he estado buscando a ver qué encontraban por ahí en más todo y bueno pues es que hay un montón de gente por ahí conclusión hay muchas cosas que en este mundo muchos estándares mucho que hacer yo me lo paso muy bien espero que hayáis aprendido hayáis divertido os dejo las slides si alguno os interesa en alguno de los recursos este es el documento que os decía donde he recopilado un montón de estas herramientas y las he agrupado con enlaces a los diferentes repositorios espero para pasar a la siguiente que hoy voy a poner los agradecimientos a las tres personas que me han echado un cable revisando esa hoja de recursos que espero que sigamos creciendo porque eso no lo he dicho pero todo el contenido está como Creative Commons y demás para que lo reduce quien quiera y lo modifique entonces pues nada Tech que es de Osgeo Nepal que nos llevamos muy bien Maite que también es super maja y trabaja ahora en el OGC en España Javi que está trabajando ahora que no quiero decir mal entra a casa bueno pues los tres me han echado un cable aportando herramientas y ya está que muchas gracias que ahí tenéis mis datos unas cuantas charlas más donde amplio algunos de estos temas pues se explica la curiosidad o me meto en cosas más de nicho y ahora sí he llegado a los 45 minutos y si tenemos tiempo para una preguntilla o dos si no voy a estar por aquí Buenas ¿Alguna pregunta? ¿Venga preguntas? ¿Por qué hablas tanto? Así yo que sé alucinando un poco se me ocurre todas estas librerías entiendo se pueden utilizar también para sacar datos analizar mapas totalmente virtuales me imagino una tontería que se me ocurre se pudieron utilizar muchas de estas herramientas para analizar los mapas de Second Life por ejemplo de entornos virtuales es decir al final da igual un mapa sea de realidad o fantasía todas estas librerías al final pueden Yo he visto ejemplos por ejemplo nosotros hicimos una vez y está por ahí un mapa de los Simpsons gente que hace mapas de Minecraft y se los crean no tanto de sacar porque para sacar entiendo que te tienen que dar acceso a la API pero sí para crear pues son muchos temas de fantasía hemos visto un ejemplo como básico para si quieres montarte un roleplay o sea un juego de rol pero sí se pueden utilizar incluso se usan para temas en otros planetas o sea para mapear Marte para mapear la Luna o sea ahí nosotros tenemos algunos mapas para hacer una idea donde puedes coger un estado de Estados Unidos por ejemplo te lo llevas a Marte y te puedes hacer una idea como de grande es un volcán o te pones el 3D y puedes ver pues como la montaña más alta de otro planeta cómo es comparada con el Everest sí se puede usar claro para incluso para simular yo que sé las físicas en me imagino Fortnite por ejemplo pues al final son mapas tanto si es real como si no es real son mapas que necesitan también saber elevaciones y tal que habrán cosas que consumen de ahí aunque sean de los mismos de Fortnite ¿no? entiendo la parte de física yo entiendo que irá un poco por otro lado eso a lo mejor irá más enlazado a un motor de videojuego o por lo menos yo no sé si lo metería mucho en la parte de geo pero sí para ya te digo para se puede utilizar nosotros vamos a la Game Developer Conference a ver si por ejemplo el tema para el tema fantasioso pero también para el tema de siempre pongo el ejemplo que me viene a la cabeza el de Pokémon Go el del Scavenger que hubo en su día que son juegos de realidad mixta está el Space Invader lo sacó lo sacó Google hace no mucho sacó un Space Invader que iban los marcianitos cayendo y se ponían por detrás de los edificios y tenías que ir disparándole entonces claro vas cogiendo mezclas de realidad aumentada con geolocalización y se pueden hacer hay temas de realidad híbrida realidad virtual nosotros por ejemplo hacemos entornos de de simulación para gente de planificación urbanística para temas de defensa y demás pues te ponen una gafa de realidad virtual te vas al entorno virtual y empiezas a moverte dentro del escenario la verdad es que casos de uso hay muchos pero sí aplausos son que miles por o Gracias.